Se suman a la lucha contra el dengue. Antes de decir pueden ir en paz, los sacerdotes de todas las iglesias de nuestra ciudad dan medidas de prevención a los fieles para evitar la reproducción del zancudo, como por ejemplo tapar los recipientes con agua y permitir el ingreso de los fumigadores como una estrategia para la lucha contra el avance del dengue y la chikunguya. La medida fue adoptada por el Arzobispado Metropolitano de Trujillo como una forma de ayudar a la Gerencia Regional de Salud en la lucha contra esas mortales enfermedades. Además aprovecha la masiva afluencia de fieles a las misas, sobre todo los fines de semana. En los primeros días la respuesta de los fieles ha sido positiva, según informó el Arzobispado. Incluso algunos se han organizado en brigadas para replicar el mensaje en las zonas más pobres de la ciudad. El Arzobispado del Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte también exhorta a toda la comunidad liberteña a unirse en esta campaña de lucha contra el insecto transmisor que lleva como nombre sin criaderos de zancudo, no hay dengue ni chikunguya.